¡Aplausos! Y fortale los momentos que siempre guarda el corazón Y aquello que un día nos hizo en una cavería Es mentira que hoy pueda olvidarse con el mundo He pensado otras locas, buscando lo vas a hacer Y otros brazos extraños de estrella llenos de emoción Pero sólo consigue hacerme recordar los suyos Es inolvidable gente vivirán en mí Es inolvidable gente vivirán en mí ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!